Bueno pues entonces que siga la música de Tierra Adentro Si señor, Francisco Ulloa continúa aquí en el Show del Mediodía Felicidades para el pingüino, verdad que tal es fiesta de cumpleaños Yo tengo río y que río tengo por ahí Yo tengo río y que río tengo por ahí Y uno llegando a saber hasta me van a matar Y uno llegando a saber hasta me van a matar Yo tengo río por ahí Yo tengo río por ahí Yo tengo río y que río y que río Yo tengo río por ahí Y uno llegando a saber hasta me van a matar Y hasta me van a matar Y uno llegando a saber ¡Viva! ¡Viva! Y uno llegando a saber hasta me van a matar Y uno llegando a saber hasta me van a matar Y uno llegando a saber hasta me van a matar Y uno llegando a saber Y uno llegando a saber hasta me van a matar Y uno llegando a saber hasta me van a matar Y uno llegando a saber hasta me van a matar Y uno llegando a saber hasta me van a matar Y uno llegando a saber hasta me van a matar Y uno llegando a saber hasta me van a matar Y uno llegando a saber hasta me van a matar Y uno llegando a saber hasta me van a matar Música Soy yo Huyo, 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 huyo Música Se está falturando Música Huyo, huyo, huyo Música 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 Música